H4, Laura, Laura, cuidado ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Ahí atrás! ¡Ya viene! ¡Corre! ¡Ya viene! ¡Rápido! ¡Vete, está ahí! ¡Vete, está ahí! ¡Rápido! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Está entrando la otra ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Cierra! ¡Hay que no salga! ¡Corre! ¡Cierra! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la casa brujinda! ¡No me aseguro! ¡Rápido! 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 ¡Aquí detrás! ¡Vámonos! ¡Pero bueno, si yo le he cerrado! ¡No, no, no! ¡Laura! ¡Hay que mirar! ¡Laura, vienos aquí! ¡Está intentando mirar! ¡Le voy a tirar una piedra! ¡Le voy a tirar una pelota! ¡Mira! ¡Corre! ¡Laura, no se ve! ¡No me va a casar brujito! ¡Ven! ¡Corre! ¿Para qué? ¡Si no nos ve! ¡Por aquí! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Bien! ¡Le has distraído! ¡Tírale otra más! ¡No! ¡No hay más! ¡Sí! ¡Ahí hay una bolsa llena! ¡Mira! 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 Todas las pelotas que hay aquí, chicos! ¡Mira! ¡Tírale una! ¡Una! ¡Que si no lo llenas todo de pelotas! ¡Una de Titanium! ¡Mira! ¡Cuidado que viene otra vez! ¡Ahí hacia las plantas! ¡Mira! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Luc! ¡Corre! ¡Va por la pelota! ¡Ha escuchado a Luke! ¡Ha escuchado a Luke! ¡Corre! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¡No! ¡Va a subir! ¡Luke! ¡Luke! ¡Le están! ¡Luke! ¡Le están detenido! ¡Pero no vengas! ¡Ay! ¡Que al lugar! ¡Más pelotas! ¡Corre! Tírale algo más Tírale algo más Mira, una, dos y tres Ahí, ahí Chicos, ya, le hemos distraído Se va para allá Uy, H4, qué miedo Laura, este zombie es muy peligroso Menos mal que con el sonido se va y se espanta a otro sitio Como nos coja, ya sabe lo que nos dijo nuestro amigo Dice que es un zombie muy poderoso Ya Tiene que acabar con nosotros muy rápido No podemos dejar lo que nos coja Laura, fíjate, ¿recuerdas una cosa? ¿El qué? En el anterior vídeo, en el mío, en el de H4 El zombie dejó una especie de caja y la escondió allí Aquí hay que verlo Corre, pero a ver, ¿se ha ido ya? Espérate, vamos a comprobar que se haya ido porque si no Había ruido fuera en la calle, a lo mejor lo he escuchado y se ha ido para afuera Uy, mira, ya no está ¿Dónde está? Ya no está Espérate, a lo mejor con tanto ruido se ha colapsado Se ha colapsado, Laura Claro, he escuchado un ruido salido para afuera porque justo ha salido una moto, menos mal Espérate, vamos a comprobar ¡No me has ayudado! ¡Tú no me has ayudado! Luke, sí, nos ha ayudado antes Sí, pero luego cuando el zombie estaba detrás de él se ha venido al lado mía y casi me coja a mí Es verdad, nos ha dicho dónde estamos escondidos Me ha delatado Laura, tenemos que comprobar que el zombie no esté Vale Para ir rápido y ver lo que había en esa caja es importante porque ha traído una caja roja y la ha escondido allí A saber lo que hay Vamos a comprobar una vuelta rápida de que no está, de que ha salido Rápido Y miramos eso Laura, yo creo, o ha salido de la casa Vamos a comprobar Yo es que chicos, como justo se ha escuchado una moto de alguien que ha pasado Creo que justo lo ha escuchado y se ha ido para afuera A lo mejor se creía que era una persona, que éramos nosotros que hemos cogido una moto para escapar Claro Ya no está A ver, mira bien, mira bien por todos los lados Para aquí, para aquí primero Yo creo que sí, Laura Nada, nada, no hay nadie Va a ser eso, a ver la casa de Brujinda por si acaso Ahí es verdad ¿Y ahí? Aquí dentro, en todos los sitios, hay que comprobarlo, Laura ¿Y esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que se había llevado Sí, pero se lo ha olvidado aquí, lo ha dejado aquí ¿Y esto? A lo mejor está tramando algo, quiere echarle líquido Es un líquido inflamable Un líquido inflamable para quemar algo, ay Dios mío, Laura Más de gracia, tengo que esconder esto Espera, Laura, ¿sabes lo que pienso? ¿El qué? A ver, escóndelo, guárdalo, guárdalo Creo Laura, imagínate que lo que hay en esa caja roja escondido son explosivos Y lo quería encender con eso, con líquido inflamable Entonces no podemos abrirlo Laura, rápido Ahora que se ha ido fuera de la casa Porque no está aquí A ver si está en la casa de brujita Un momento, eh A ver si va a estar aquí metido Dios mío, chicos, por favor, que no está aquí Me da miedo de mirar A ver Por favor, no esté Por favor, no estés No está No, aquí solamente está Hubi-Bubi, el grande Ya está, no está Laura, no está Oh, se ha metido ahí Espérate, a ver si se escuchan zombies aquí debajo Que ya sabes que ahí hay una entrada secreta Venga, sonate A ver Si se escuchan zombies es que están ahí Laura, creo que se escuchan pero muy a lo lejos Es que están bajo tierra, chicos Vamos a ver Pero se escuchan Laura, ahora que no está Es el momento de descubrir qué hay en esa caja Venga, lo hemos comprobado Tenemos que ir allí a abrirla, chicos ¿Ha escondido algo? ¿Qué puede ser? ¿Sabes qué? Yo no me acordaba de que ese pasadizo estaba ahí, H4 Esa guarida Es que allí hay como una otra entrada de zombies, ¿no? Corre, ven Una guarida Era como un escondrijo, ¿no, Laura? Sí, eso, una guarida Qué raro Mira, Luz Parece que ha visto algo, ¿eh? No me acordaba yo de eso, H4 A ver Vamos a ir con cuidado A ver Vamos a ver Tenemos que abrir eso A ver A ver ¿Qué es lo que ha metido ahí? A ver ¿Por qué él justamente cuando ha llegado a la casa ha ido directamente ahí? ¿Qué sentido tiene, Laura? Vamos a intentar abrirlo Laura, ¿esto qué es? ¿Quién ha traído esto? Si los he echado yo antes a la piscina A la raya Es que está muy guay Mira la cola tan larga que tiene Sí, yo he sido la que la has echado a la piscina Hay que tener Hay que echar a los zombies de aquí Que yo quiero bañarme y jugar No quiero estar nada más con los zombies aquí Que me estropean toda la alegría mía Y todas mis diversiones Vamos a abrir esto, ven Ten cuidado ¿Y esto cómo se abría? Esto tiene una forma secreta de abrirlo Tiene que escogerlo exactamente por un sitio para que abra Y el zombie parece que lo sabía, Laura ¿Cómo es posible? Lo ha hecho con una mano, está fuerte Esto lo hizo H20 y solo lo sabe abrir él Bueno, y yo porque me dijo cómo era ¿Y cómo era? Laura, tienes que meter justo la mano Justamente en esta raya blanca Ahí Y entonces se levanta Si lo intentas por otro sitio Hay un boquete Mira, inténtalo por otro sitio Verás cómo no se puede ¿Ves? ¿Qué pesa mucho? No puedo Porque tiene que meter justo la mano Por esa raya que te he dicho Mira, ponla por ahí O lo vas a intentar tú Bueno, venga, pues lo intento yo H4, lo intentas tú Venga Esta es muy fácil Chicos, es justamente Aquí me dijo H20 que era Una, dos, tres La tercera raya era Esta Y ahora haces así ¿Ves? Y se levanta Oh, pesa mucho Aquí está Ahí está, chicos Aquí debajo Hay un boquete ¿Veis? ¿Escucháis el ruido? Hay un boquete que lleva agua H4, cógela Cuidado, te sujeto aquí H4, cógela Vamos allí Debajo de A la sombra Cuidado, vamos a la sombra Tenemos que descubrir lo que hay aquí Puede ser una bomba No se sabe lo que puede ser Ahora la vas a analizar tú Con el detector ese que tiene ese tubo Y a ver si hace Ruidos y pita o algo Sí Hace Pues un sonido como del arma No podemos abrirla, chicos Venga, H4 Esto no se puede Laura, esto hay que tener mucho cuidado No se puede abrir Así como así Es importante Primero le voy a pasar el detector Eso El detector, el detector Venga Pásale Aquí Laura, no suena nada No, la verdad que no suena Parece que no hay nada Entonces dentro No creo que esté vacía, ¿no? Entonces es peligroso A ver si no suena Es que no es peligroso Entonces es algo que no podemos No son explosivos, H4 Laura Entonces podemos abrirlo Claro Espérate que tengo esto destrozado Vamos a ver Chicos Es el momento de abrir la caja Aquí dentro Puede haber algo Que nos dé la clave Para destruir a los zombies A lo mejor es alguna herramienta O algo especial O un... Si lo ha escondido aquí Es porque le voy a utilizar Seguro Lo bueno es que Hemos comprobado que no son explosivos Que es lo que pensábamos que era Espérate, le voy a pasar otro A ver Le voy a pasar un localizador Para ver si es Si se trata de algo bueno o malo ¿Algo bueno o malo? Sí Mira, mira, mira Está diciendo que no es nada bueno O sea, no es peligroso Pero no es bueno Dice que es malo Entonces lo vas a abrir o no Laura ¿Lo vas a abrir o no, entonces? Hay que abrirlo ¿Sí? No queda más remedio Pues atente todas las consecuencias Si es algo malo Tenemos que descubrir lo que es Que lo vean primero los chicos Venga, chicos Lo voy a abrir para vosotros Si es malo, chicos Decidme en comentarios Si es bueno o es malo ¿Vale? Tan solo decir Es malo, es bueno Ya está Bueno, si queréis poner lo que es también ¿Vale? Pero vosotros vais a ser los primeros en saberlo Chicos, lo que hay dentro de esta caja Puede decidir el futuro De nuestro canal Y de nuestros amigos ¡Ay, Dios mío, Laura! ¡Ya vengo ya! Bueno, chicos A la detrás la abro Una Dos Y tres ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Chicos, ¿lo habéis visto? Corre, ponedlo en comentarios Chicos, ¿qué era eso? A ver Decidme Si lo que acabáis de ver ¿Es bueno o es malo, chicos? ¿Vale? ¡Abrela tú ahora! Yo es que me fío de los chicos Que me da miedo de verlos Porque vaya a ser que lo vea Y al ser yo un hacker Me mareo algo, chicos A lo mejor Porque es un zombie Chicos, ¿vosotros habéis visto lo mismo que he visto yo, verdad? ¿Tú lo has visto también, Laura? Sí, H4 Creo que era algo No me lo digas, no me lo digas ¡Era una máscara de payaso! ¿Qué? No me lo digas No, no me lo digas Oh, no me lo digas Oh no me lo digas Gracias por ver el video.